El tema es la inflación y esto va a empujar la inflación porque el gobierno oficializó el aumento para las prepagas. A pesar de los tuits de Cristina, a pesar de Sergio Massa, el doctor Carlos Regasoni nos va a ayudar a entender de qué se trata. Carlos, buen día Nación, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, no es una buena noticia para los que pagamos prepagas, pero contanos cómo va a ser este aumento. No es una buena noticia para los que pagamos prepagas y mucho menos para los sanatorios, hospitales y para el personal de salud. Porque el asunto es el siguiente, hoy lo que las prepagas pagan, o sea, la prepaga recolecta el dinero y ese dinero paga a los sanatorios y a los hospitales y a todos los medicamentos y de ahí sale el salario del equipo de salud, de los médicos, enfermeros y demás. Eso está retrasadísimo, porque se retrasó durante la pandemia y los aumentos que se dieron a las prepagas no fueron suficientes para que la prepaga, cuando se da vuelta y le tiene que pagar la sanatoria del hospital, el hospital le pueda aumentar en tiempo y forma al servicio de salud, médicos y enfermeros. Con el programa que hicieron ahora es peor aún, porque todos los aumentos de las prepagas van a estar por debajo de la inflación, por definición. Porque aquellos que tienen un salario superior a seis salarios mínimos y otras condiciones, igualmente no van a tener, van a tener aumentos, pero los que están por debajo de eso no van a tener aumentos. Y lo que se le ha dicho a las prepagas es, bueno, en esos planes que la consulta corra con un copago, lo que aumenta el costo de bolsillo. Entonces, para decirlo fácil, para que la gente lo entienda, aumentos van a haber, esos aumentos van a perjudicar al que tiene que tener una prepaga y también a los empleadores que pagan prepagas para sus trabajadores. Ahora, ese aumento que va a haber, de ninguna manera va a ser suficiente para que quienes pagan los sueldos, en definitiva, que es el gran gasto en salud y los medicamentos, puedan recibir honorarios acordes del financiador. Entonces, tomamos cualquier prepaga, médico, submedical, o de galeno, la que quieras. Ellos cobran, te cobran la cuota, con esa cuota pagan los servicios que la persona utiliza. O vas al neumonólogo y el neumonólogo después le futura a submedical, galeno, médicos, a cualquiera de ellos. Como el dinero que reciben, la cuota que vos pagás, no es suficiente, está por debajo de la inflación, de la salud. Entonces, al médico cada vez le ajustan, médico, enfermero y trabajador de la salud, más el salario. Porque el otro gran costo es medicamentos y por la locura que estamos viviendo, se ha vuelto un costo, especialmente por las nuevas moléculas que se están metiendo en el mercado, un costo inelástico. Es decir, nadie lo puede ajustar. Y entonces, ¿cuál es la variable de ajuste? El trabajador de la salud. Así que es una mala noticia. Para las personas, para los trabajadores, porque tenemos que pagar más prepaga, van a haber aumentos. Y para el trabajador de la salud, porque evidentemente las clínicas y sanatorios están para fundirse. Así no más. Carlos, a ver, corregime si es así. La idea, con el esquema anterior, hasta el tuit de Cristina, digamos, la idea era que las prepagas, o por lo menos las líderes, llegaban en marzo del año próximo, más o menos a una situación de equilibrio. Después del tuit de Cristina, lo que hacen es atenuar la cuota, 90% creo que es del índice salarial, y eso en realidad perjudica a la prepaga, al prestador, es decir, al sanatorio, a la clínica, y en realidad el afiliado paga menos, pero tiene que pagar copago. ¿Es así? Es exactamente así. El que más perjudica es al trabajador de la salud y a los hospitales. Esos son los verdaderos perjudicados de todo esto. Porque son sobre los cuales se ajusta. Y vos ahí tenés dos costos. El de los medicamentos, que en algunos prestadores, en este momento es el 40%. Hay obras sociales que el 40% de su recaudación la pagan en medicamentos. Para que se den idea a ustedes, eso es el triple de lo que ocurre en un país desarrollado. O sea, si uno, un sistema de seguridad social en Francia, España, Inglaterra, gasta más del 14% en medicamentos, saltan todas las alarmas y está el presidente de esos países viendo a ver qué ocurrió. Acá tenemos financiadores que están pagando el 40% en medicamentos. Entonces, eso más que las cuotas van a aumentar por debajo de la inflación. Cuando yo tengo que te voy a aumentar con la inflación, pero a mes vencido, ya estoy detrás. Si yo te pago enero con la inflación de diciembre, la inflación de enero la financiaste vos. Cuando vos haces esa escalerita seis meses por debajo de la inflación, eso significa que a mitad del año tu desactualización fue del 30%. Es lo que está pasando ahora. Los médicos cada vez pagamos menos por las prestaciones, por los honorarios, y cada vez lo que hacen es que se les exige más trabajo, menos tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Sufre la calidad. Todos esos que ven ustedes que van al consultorio de una prepaga importante, de golpe el médico tiene sobreturno. Ese sobreturno se lo puso la prepaga, ¿para qué? Para ser rendida económicamente. Y encima, a ciertos planes, lo que va a ocurrir es que cuando vas al médico, además tiene que pagar de bolsillo. Lo cual, no te di el aumento de la cuota, pero te pongo gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es disfuncional. ¿Por qué? Porque vos con el gasto de bolsillo, ¿cuándo pagás? Igual vas a gastar de bolsillo. O sea, vas a pagar copago cuando tenés que ir al médico. Justo cuando tenés menos para trabajar. Vos sos cuentapropista, sos plomero, electricista, un ingeniero que trabaja por honorario. No podés trabajar porque estás enfermo. Y encima el médico te cobra porque tenés que pagar el copago. Entienden lo disfuncional que es. Sí, claro. Si esto sigue así, la bola de nieve que se está armando, de nieve, por no decirlo, que es impresionante. Y están tanto los empresarios de las prepagas, como las obras sociales, como los prestadores especialmente, que es lo más importante de la cadena, médicos, enfermeros y las clínicas en la naturaleza y hospitales, muy preocupados porque el sistema está al borde del colapso. Y ojo porque lo que pasó con las residencias es así de grave. Vos decías, Carlos, con toda razón, que es una doble mala noticia para los usuarios de las prepagas por el aumento y para los médicos y trabajadores de la salud porque no reciben un incremento razonable. Hoy, grosso modo, sé que depende de la especialidad, de la prepaga y demás. ¿Cuánto cobra un médico por una consulta en su consultorio o en un sanatorio? En una privada de primera línea, con un buen plan, mil pesos. Eso significa que si el médico ve dos pacientes por hora, media hora por paciente son dos mil pesos. Si ve tres, tres mil pesos. ¿Cuántos pacientes tiene que ver en el día para hacer más o menos un horario que al final del mes le represente algo? Y además estamos hablando de atender a la gente en 20 minutos. Vos podés atender a la gente en 20 minutos, pero si vos sos cardiólogo y el paciente tiene, la persona de edad que tiene insuficiencia cardíaca, diabetes, de ahí la consulta no es de 20 minutos. Aparte, ¿saben qué? Esto está repercutiendo en algo que es indudable. El momento de mayor vocación de los médicos. No hay residentes. Los residentes no se cubrieron residencias de anestesiología. Es una especialidad muy bien paga. Muy bien paga. Sí, sí, sí. Es la mejor paga. Carlos, ¿puede pasar que haya médicos que decidan directamente salir de la cartilla, por ejemplo? Ya está pasando. Las propias prepagas te dicen que no consiguen, que hay deserción de las cartillas. Pero, ¿qué pasa con la deserción de la cartilla? El médico va a ganar menos porque va a trabajar menos, a menos que sea una persona con mucho renombre, va a trabajar menos, con lo cual va a deteriorar su salario. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a conseguir algún trabajo en un hospital público para ir unas horas, con la baja productividad que tienen los hospitales públicos? Piense que un hospital público promedio opera un quinto de lo que opera un sanatorio o un hospital privado promedio. Y eso nadie lo ve. O sea, ¿cómo puede ser que sigamos sin resolver la cuestión del hospital público? Donde la gente está mal paga... Pero mire qué interesante, Carlos. Perdón la interrupción, ¿no? El doctor Marcelo Stein, espero pronunciarlo bien porque es dificilísimo, un colega tuyo que es laringólogo, me manda, no importa de qué prepaga, la cartilla oficial, 384... Perdón, 584 pesos, el plan más alto, la consulta, y el plan más bajo, 400 pesos la consulta. Ojalá fueran mil, ¿no? Y después me da la... Tal cual. Claro. A las especialidades quirúrgicas a veces le bajan el honorario en la consulta porque después, cuando hacen las prácticas, le pagan un poco más. Pero es un desastre. Ojalá, modelo de cirugía videoendoscópica. 22 mil pesos en el plan más alto, 17 mil en el plan más bajo. O sea, no es que está pagando un sueldo, un honorario altísimo, ¿no? Otra que no las voy a poder leer. No porque eso es completo. Naso, fibro, laringoscopía. Mira cómo lo dijo, muy bien estuvo ahí. 1.600 pesos. Una locura. Entonces, o terminamos, o resolvimos esta cuestión y la piedra de toque, Luis, nos la están dando los residentes. Es decir, hasta ahora, ¿qué pasó con el sistema? Primero, la inflación se come todo. Segundo, la caída de los niveles salariales repercutivamente en el sistema porque todo el gasto en salud se recauda de lo que produce el trabajador al final del camino. Con lo cual, el trabajador es el que lo financia. Con los débitos, con las cuotas, con todo. Y tercero, el aumento en las nuevas moléculas, en medicamentos de alto costo y baja incidencia que han destruido los presupuestos de las obras sociales. Doc, como siempre, un placer. Te dejo un saludo, ¿eh? Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.